Música Palabras más con Álvaro García Embajador Juan Carlos Pinzón, bienvenido a Palabras más Muchas gracias Álvaro, un placer estar aquí Bien, ¿a qué se debe su visita a Colombia por estos días? Pues estamos ante un evento de la mayor importancia Se está instalando un nuevo mecanismo de la relación entre Colombia y Estados Unidos Mañana, precisamente en la ciudad de Cartagena, viene el vicepresidente Biden Con el presidente Santos a instalar lo que se conoce como el consejo asesor del sector privado Vienen cerca de 20 presidentes de las empresas más grandes que hay en los Estados Unidos Pero vienen los presidentes de tamaño global Van a asistir cerca de 20 presidentes de empresas colombianas O que tienen inversiones en Estados Unidos O que tienen intereses comerciales Y creo que lo que va a ser importante es que se va a dar una discusión Y una serie de recomendaciones, de ideas Para elevar la competitividad del país, para promover más inversión Para promover más empleo El empleo le importa a la gente La gente quiere ver que sus ingresos mejoren Y pues estos grandes presidentes de empresa mundial Vienen a decir cómo esto está pasando en otros países Y por supuesto aprovechar el cuarto de hora de Colombia Para promover más turismo hacia el país Para precisamente aprovechar esta situación que beneficia al final a los colombianos ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Estamos hablando de empresas de diversos sectores Vienen desde empresas del mundo de la ciencia y la tecnología Empresas de... ¿Como cuáles, por ejemplo, importantes? Así que yo recuerdo... ¿Qué recordemos así? Blackboard, que es una empresa muy famosa Viene McGraw Hill, de educación Viene Coca-Cola, presidente mundial de Coca-Cola Va a estar aquí Viene una holding que se conoce como John Brands Y esa firma básicamente tiene lo que se conoce como Kentucky Fried Chicken Taco Bell Ese tipo de marcas que son de consumo masivo Viene Medtronics Una de las grandes firmas de temas médicos a nivel del mundo Viene la presidenta de Oxi Viene el presidente Drummond Vienen varios de los presidentes de las grandes firmas financieras De Darby Investments Viene de Allen & Company Que tal vez es la organización más importante En fusiones y adquisiciones en el mundo de la tecnología Hoy en día, en el mundo Y vienen los responsables de Goldman Sachs Que tiene hoy intereses en infraestructura aquí en el país También una firma como Cushman y Wakefield Que maneja tal vez entre Nueva York y Hong Kong Algunas de las propiedades raíces Una firma de bienes raíces de la más grande que hay en todo el planeta Entonces tener presidentes de esta talla Viniendo al país A conversar con los presidentes de las empresas colombianas De Alpina, de Argos, del Grupo Bolívar De las distintas firmas de la organización Sarmiento Angulo En fin Y discutir cómo podemos hacer más competitivo el país Cómo atraer más inversión Cómo generar más empleo Y ese empleo cómo reviertan más ingresos Creo que es un momento ideal para hablar de esto Y de eso se trata ¿Cómo ven ellos la coyuntura colombiana de hoy? Mire, yo creo que a nivel interno Todos sabemos que aquí hay unas discusiones Hay unas realidades políticas Que me parece que son importantes, respetables Y ese es nuestro tema local Pero cuando a Colombia la miran desde afuera Típicamente lo que hacen es comparar en términos relativos Cómo se ve Colombia con el mundo Entonces el mundo tiene una serie de riesgos hoy en día En África, en la misma Europa Con todos estos temas de inmigración y violencia que se han dado En el Medio Oriente En América Latina En América Latina No quiero mencionar nombres para no ser imprudente Pero todos sabemos lo que ha pasado en los países alrededor de Colombia Entonces, ¿cómo se ve Colombia? Como una historia muy interesante De un país que hace 15, 16 años Estaba de rodillas Era el más violento del hemisferio occidental Tenía las dos ciudades más violentas del mundo Y hoy en día es un país exportador en seguridad Donde incluso hay una discusión De cómo pacificar el país de manera sostenible hacia adelante Y de cómo ha ido avanzando la economía Y cómo se ha generado empleo El tema es ¿Cómo asegurarnos que esta coyuntura la aprovechamos? Y la hacemos sostenible Y realmente entramos a resolver Esos problemas estructurales Esos problemas de competitividad que tiene el país Pero al final Lo que le importa al ciudadano allá ¿Cómo hacemos para generar más empleo? Y empleo con buena calidad de ingreso Que es lo que le importa a la gente Así que hay un enfoque muy importante en esto ¿Cómo se vive y cómo se siente En los Estados Unidos, en Washington Donde usted está Digamos, donde tiene la sede La embajada de Colombia La noticia de la muerte de Fidel Castro ¿Qué es otro tema que tiene que ver con América Latina y con Colombia? Pues como todo hay múltiples interpretaciones Hay posiciones muy Gente muy compungida con el tema Y otra gente que Como se sabe no reconoce Nada de lo que este señor hizo Creo que el gobierno de Colombia Ha tomado una posición sobre esto Yo como funcionario debo ser respetuoso Y no concentrarme en opiniones Pero aparentemente Hay unas contribuciones Que hicieron en los últimos años Pero nadie olvida también Las contribuciones a la violencia Y al crimen que se vio en el país Y en América Latina Por eso es una figura tan contradictoria En cualquier lugar del mundo cuando se mira Eso quería preguntarle también Porque digamos Usted es una persona que ha tenido que ver Con Cuba y con Fidel Desde dos puntos de vista muy distintos Desde el punto de vista de la diplomacia Donde en efecto Cuba ha jugado un papel importante En la facilitación de los diálogos Pero también como ministro de defensa En la cual también Cuba Jugó un papel importante Respaldando grupos armados Contra los cuales usted se tuvo que enfrentar Esa doble visión Hoy como la siente En términos generales Yo creo que a todo el mundo Le parece una buena idea Que Cuba se integre en el mundo latinoamericano Ese aislamiento que tenía Yo creo que causaba más problemas Que beneficios Así que es una buena idea Que un pueblo hermano latinoamericano Pues forme parte de la comunidad de naciones En América Latina Es indudable Y hay que reconocerlo Lo ha dicho el presidente de la república Lo ha dicho la señora canciller Que indudablemente Hay una contribución en los últimos Diría yo cinco años Seis años A los esfuerzos de diálogos Y de paz que se hicieron Pero también no es menos cierto Que posiblemente Si uno mira Los 20 o 30 años anteriores Pues hubo Fue una contribución A lo que fue el desarrollo Y el crecimiento De los grupos armados en el país De la violencia que se generó Y por lo mismo Entonces pues Aparecen todas estas opiniones Y contradicciones La ventaja en estos casos Es que Más allá de opiniones Es la historia la que habla Y los hechos Son tosudos en este caso Embajador El presidente Trump Ha hecho anuncios En el sentido de que Si no se cumplen nuevas condiciones Podría replantear los términos De los acuerdos A los que ha llegado Estados Unidos con Cuba En ese sentido Colombia Y particularmente La embajada de Colombia En Estados Unidos ¿Cómo está viendo el tema De Colombia El tema de la paz El tema del apoyo Que ha recibido por parte De los Estados Unidos De cara a la coyuntura A la nueva coyuntura Que se abre con la llegada De Trump al poder Mire, lo más importante De la relación de Colombia Y Estados Unidos Es que hemos logrado Como Colombia Que tengamos una relación Con Estados Unidos Y no con un sector O con un partido Creo que hemos logrado Desarrollar una relación Estratégica de Estado Entre Colombia Y Estados Unidos Y este es un valor Que hay que propender Mantener en el tiempo Independientemente De los cambios Que se van dando Lo digo porque Colombia tiene Esta relación bipartidista Hay amigos fuertes De Colombia En el partido demócrata Un ejemplo Es el vicepresidente Biden Que va a estar aquí El día de mañana Y hay grandes amigos En el partido republicano Que apoyaron siempre El plan Colombia El tratado libre de comercio En fin Así que Ante los cambios internos Que se están dando allá Colombia Seguramente va a tener Y va a contar Con algunos amigos No solo en el congreso Que los tenemos En ambas En ambos lados De los partidos Demócrata y republicano Sino también En la administración Van a estar llegando Personas Que tendrán el interés De seguir manteniendo Esa relación estratégica Que hoy tiene En Colombia Y Estados Unidos Que ya trasciende Los temas de seguridad No solo es el tema De seguridad Que tenemos Que ha sido importante Y va a seguir siendo importante Sino que hoy Colombia además Juega un papel estratégico En Centroamérica Y el Caribe Contribuyendo a la seguridad Y contribuyendo Al desarrollo De esa región Por el otro lado Yo creo que El esfuerzo Que hicimos De una vez Concluido El plan Colombia Como lo conocimos Trabajamos Con la administración Obama Y con el congreso De mayoría republicana Incluso hoy Antes de las elecciones Eso no ha cambiado Eso más o menos Se mantuvo lo mismo Después de las elecciones En este paquete Que se conoce Como Paz Colombia Y Paz Colombia Tiene tres temas Que le van a ser útiles Al gobierno Del presidente Santos Hoy A cualquier gobierno Que llegue en el futuro A la relación Del estado colombiano Con el estado norteamericano Y está El tema De el desarrollo En las áreas marginales Del país A través de recursos De USAID Está el tema De cultivos alternativos Precisamente A la coca Y a las actividades Criminales Está el tema Del fortalecimiento A la justicia Y de la atención A las comunidades Víctimas Que de una u otra manera Requieren un reconocimiento De atención especial Y está el tema De lucha Contra el crimen organizado De lo que queda Aquí en Colombia De cómo se vaya a ver En adelante Y de esa proyección Que Colombia tiene En el resto Del continente Incluso Hoy casi que Como un jugador global Hemos visto Los intereses de África De aprender De nuestra experiencia O de incluso Otras naciones En Asia Central Entonces Yo creo que Hay una comprensión De que la relación Colombia-Estados Unidos Ya trasciende El tema Puntual O de coyunturas Y más bien Hay una relación De dos amigos Que se entienden Que entienden Los cambios Y hay cierta flexibilidad Y que debemos Seguir trabajando En equipo Juntos Por los intereses En el caso nuestro Del pueblo colombiano En primer lugar ¿Qué se está haciendo Específicamente Para actualizar Al nuevo gobierno Sobre el estado En la relación O sobre cómo va El proceso de paz Sobre estos antecedentes A los cuales usted Hace referencia Para evitar O para tratar De paliar posibilidades De que pase Lo que está pasando Con Cuba Es decir Que haya un replanteamiento De posiciones Sobre estos temas Desde que llegamos A la embajada Nos pusimos a Construir sobre lo que había Construir sobre lo construido Yo creo mucho en eso Y creo que En Colombia Debemos recuperar Un poco ese sentimiento De que tenemos Que ir todos Poniendo nuestro ladrillo Nuestro grano de arena Para seguir avanzando Entonces yo me encontré Un trabajo de muchos años De mucha gente De diversas cancillerías De diversos gobiernos De la cancillería Actual De los embajadores previos Y decidimos Que era necesario Trabajar en Paz Colombia El nuevo paquete En este Consejo Asesor de empresas Del sector privado Que era una nueva herramienta Seguir fortaleciendo Lo que ya teníamos En el diálogo Estratégico De alto nivel En seguridad Y en el diálogo Estratégico Que creó La canciller Olguín Abriendo un poco El espacio Para temas como Cultura Educación Deporte Ciencia y tecnología Que ha resultado Tan importante Y obviamente Resultaba De la mayor Importancia Trabajar Con uno de los Grandes centros De pensamiento En Washington En este caso El Atlantic Council Muy reconocido Muy reconocido Por ser bipartidista Muy en la mitad Entonces se creó Una fuerza de tarea La llaman ellos En inglés Task force No sé cómo suena Eso en español Pero básicamente Es una comisión De notables Que la dirigen Dos senadores Un senador republicano Senador Blunt Un senador demócrata El senador Cardin Y forman parte de ella Ex funcionarios Demócratas y republicanos Que han tenido que ver Con Colombia Y lo que ellos van a hacer Es escribir un documento Dando recomendaciones Al próximo gobierno Sobre cómo Desarrollar y mantener La relación estratégica Con Colombia Yo creo que eso va a ser Un tema importante Y es un buen valor agregado Para la relación Termino reiterando Esto que vamos a hacer El día de mañana Y dando un reconocimiento A la ministra María Claudia La CUTIR Que ha hecho Un gran esfuerzo Precisamente para Facilitar Y liderar La creación De este consejo Que nos permite De una u otra manera Crear este mecanismo Que propende Por la competitividad La inversión El empleo El ingreso De los colombianos Embajador Le propongo Que hagamos Una pequeña pausa Para volver a hablar Del tema Del proceso de paz Y cómo se ve Específicamente Desde los Estados Unidos Gracias Embajador ¿Cuáles son las preguntas Más frecuentes Que usted tiene que responder Sobre el proceso de paz La gente que se encuentra Con usted Ciudadanos del común Funcionarios Empresarios Que le preguntan ¿Qué es lo que la gente Quiere saber y entender Sobre lo que pasa en Colombia? Pues yo creo que En general Hay una buena comprensión De lo que ha pasado En Colombia En Colombia No podemos perder de vista Que llevamos Tres gobiernos sucesivos El gobierno del presidente Pastrana El gobierno del presidente Uribe El gobierno del presidente Santos Afrontando los retos en seguridad Degradando las amenazas Del terrorismo De la criminalidad Del crimen organizado Y con ello Creando las condiciones Para que al final Se diera Un proceso político Que terminara En un acuerdo de paz Entonces obviamente Las preguntas que hay afuera Son por un lado Mensajes muy positivos Sobre toda esta transformación Que ha tenido Colombia Y preguntas puntuales Ya sobre los contenidos Que no distan mucho De los debates Que se tienen hoy en el país Que si hay impunidad o no Y entonces obviamente Hay que explicar Cómo la lógica De la justicia transicional Pues precisamente Pretende es que No haya impunidad Pero que al mismo tiempo Se facilite la lógica De la paz Todos estos tipos De temas salen Los temas asociados Por supuesto Al tema del narcotráfico Entonces fue muy importante La visita reciente Al presidente Santos Donde En una reunión Con varios De los senadores Republicanos El senador Corning El senador McCain El senador Rubio El senador Burr Entre otros Pues el presidente Le reiteró Que es una determinación Del gobierno de Colombia Siempre luchar Contra el narcotráfico Y que se van a seguir Haciendo esfuerzos Obviamente Actualizando las herramientas Y creo que eso Es lo que hay que hacer Eso es un tema vital Para el país Minimizar el narcotráfico No es un tema De darle gusto A ninguna organización Internacional Sino es Proteger La tranquilidad La seguridad Y la vida De los colombianos ¿El resultado Del plebiscito Sorprendió a la gente En los Estados Unidos? Como acá Yo creo que Esto que pasó Con el tema del Brexit Con el tema Incluso de la elección Del presidente electo Trump Y por supuesto En el plebiscito En Colombia Pues no era lo que Registraban las encuestas Ni los expertos Pareciera que en este tiempo Las encuestas Y los expertos Pues no han acertado Al menos en estos tres casos Cada caso Tiene su particularidad Y su razón Y al principio Pues sí hubo Algo de sorpresa Pero también creo Que ha habido La comprensión De que en Colombia Siempre se han mantenido Los esfuerzos Y los mecanismos Institucionales Como la forma Para resolver Este tipo De coyunturas Y eso es lo que De una u otra manera Se ha venido explicando Si yo soy un observador Internacional Un extranjero Y me lo encuentro A usted Embajador de Colombia En los Estados Unidos Y le pido que me explique Por qué el país Está dividido en dos Frente al tema De la paz O por lo menos En la forma Como se está planteando El proceso de paz ¿Cómo responde? Yo creo que Y lo que he venido diciendo Es No hay colombiano Que no quede la paz No conozco Sector político Que no le haya apostado A la paz Y no conozco Gobierno reciente Que no haya hecho Todo lo que estuvo A su alcance Para llevarle la paz A Colombia Como tocó Derrotando a los violentos Aquí llegamos a la paz Fue precisamente Con un esfuerzo decidido Que degradó La capacidad de esta gente Para alcanzar sus objetivos Por las armas Pero también Es importante recordar Que todos los gobiernos Desde hace muchos años En Colombia Han tenido una expectativa Y una agenda De resolver los problemas A través de mecanismos políticos De diálogos sucesivos Que no hay gobierno Que no haya tenido Con distintas organizaciones Armadas Entonces esto también Es bueno contarlo En el contexto Creo Que un mensaje Que se le ha podido dar A la gente Es que lamentablemente La memoria Que tienen los colombianos Sobre la violencia Que el terrorismo Que los grupos Que estuvieron dedicados A eso Generaron en los colombianos El daño que hicieron Es de tal magnitud Que los colombianos En general Así como quieren la paz Pues tienen una enorme Desconfianza Y un enorme Desafecto Si se quiere Por esas organizaciones Si la paz Llegó como Esperamos Que así sea Y se mantenga Pues van a tener Que ser estas organizaciones Las que le dan Demostraciones Todo el tiempo A los colombianos De que realmente La violencia Y el engaño Y el crimen Quedó atrás Y eso es lo que De una u otra manera Se pretende Al hacer un acuerdo Como el que Se ha venido construyendo Más allá De las naturales Discusiones políticas Que son propias Precisamente De un acuerdo Que tiene connotaciones Políticas Embajador Usted es un hombre Que ha tenido Un fuertísimo vínculo Con nuestras fuerzas militares Familiar Histórico Profesional Fue ministro de defensa Muy querido Por los militares Colombianos Y es un cariño Recíproco Y un respeto Y un aprecio recíproco Es así Y no cabe La menor duda Sobre eso En las últimas horas Antes de la firma De este segundo acuerdo Hubo un momento De crisis Relacionado Con un texto Que apareció En esta nueva versión Del acuerdo Y que tenía que ver Con los militares Con la responsabilidad En la cadena de mando Y eso generó Digamos Como una Una especie de crisis En las últimas horas Y se resolvió Mediante una fe de ratas Se publicó Se quitó Del artículo ¿Le preocupó Que se hubiera presentado Esa situación Pues me vuelvo A los antecedentes Cuando tuve El honor De ser ministro De defensa De trabajar Al lado De nuestras fuerzas Militares Y de policía A las que Quiero Aprecio Admiro Reconozco Respeto Y también Y también Les exigí Mucho Hay que decirlo Una de las cosas Que se estableció Con el señor presidente Desde el principio Fue una línea rojas Una que nunca Se negociarían Las fuerzas armadas Con los grupos armados Esa línea Esa línea se cumplió Y ha sido La mayor importancia Y con ello Se fue gestando Fue un plan De modernización Y transformación Que hoy entiendo Que las fuerzas Siguen avanzando Y el segundo Gran tema fue Que por primera vez En un acuerdo De paz Si se le daban Beneficios A miembros De los grupos armados De manera simétrica Más no idéntica Se le darían Beneficios A los miembros De la fuerza pública Que en el marco Del conflicto Hubiesen tenido Algún tipo De delito O de situación penal Esto yo creo Que ha sido Muy importante Porque es lo que Permite pensar A diferencia De previos Procesos de paz En que tal vez Si se genere Una reconciliación Más sostenible Donde no quede Nadie atrás Sino realmente Todo el mundo De un paso adelante Por eso Ese tema fue tan importante Hago este contexto Simplemente para Decir que Obviamente yo cambié De funciones Ya no seguí La forma como Se negoció Los detalles De esta parte Que tuvo que ver Con las fuerzas armadas Y debo decir Que cuando Obviamente salió Esta noticia Que era un poco Sorprendente Que se habían hecho Unos cambios No previstos Pues si fue Un tema preocupante Yo no tuve Ya un seguimiento Del tema Pero creo Que el tema Fue tan preocupante Que el mismo Presidente de la República Tomó una decisión Intervino Y volvió A los textos Que ya se habían Acordado Anteriormente Yo creo Que esto es Importante Para el país Y la razón Por la que Fui en su momento Enfático Con este tema De buscar Una seguridad jurídica Para las fuerzas armadas Es precisamente Pensando En que Ahí Se hicieron Unos sacrificios Muy grandes En vidas En hombres En parte De la humanidad De mucha gente Y por el otro lado En gente Que terminó Enredada En problemas jurídicos Que nunca Habría tenido Si no hubiese Existido El conflicto Más allá De comportamientos Inaceptables De comportamientos Cerrados Como se sabe Pudieron haber ocurrido Pero también Lo que no podía pasar Es que Unos señores No les pase nada Y terminen Sin Básicamente Limpiando Todos sus Delitos Y pecados Y otros Terminen Con unos costos Muy altos Por eso Era tan importante Que este tema Avanzara Y por eso Creo que es tan importante Que el presidente Inmediatamente No le dio Rienda suelta a nadie Si no inmediatamente Me da la impresión A distancia Porque no estuve Presente Tomó inmediatamente El control Y tomó decisiones Que volvieron esto Al curso De las líneas rojas Que se habían establecido Allá en Washington Estaba José Miguel Vivanco De Human Rights Watch Y él se declaró Bastante frustrado Porque se hubiera eliminado El acuerdo De esta parte ¿Usted ha conversado Con él sobre este tema? No he conversado Con él Desde este tiempo Y no había conversado Con él De este tema Específicamente José Miguel es un hombre De gran reputación Un hombre muy respetable Creo que La organización Que ellos Que él Representa Pues busca El máximo estándar En derechos humanos Y eso es comprensible En el mundo De las organizaciones Civiles y democráticas Siempre Mi posición Como ministro Como embajador Como ciudadano Como persona Y en este sentido Se refleja La misma posición Que creo que tiene El país Es que Colombia Hace unos esfuerzos Muy grandes Por alcanzar estos estándares Pero que por supuesto Es importante Uno Garantizar la soberanía De la justicia colombiana Y de la determinación Del pueblo colombiano Frente a los temas Complejos Y dos Muy importante Siempre Pues no Atacar la honra De las personas O afectar la honra De las personas Mejor Sin que haya Realmente decisiones Judiciales Que comprometan A la gente Y creo que En ese balance Es la manera Como deberían ocurrir Estos temas Para terminar No quería Dejar De preguntarle Sobre las reacciones Que hubo Sobre un tweet Que usted puso Relacionado con Andrés Felipe Arias En el momento En que se conoció La decisión De la justicia americana De dejarlo salir De su presidio Para dejarlo Ir a su casa Mientras que se resuelve Definitivamente Su situación ¿Le sorprendió Que tanta Que alguna gente Que mucha gente Lo hubiera criticado Porque usted Como embajador Hubiera hecho Esa declaración pública Pues primero Me sorprendió Fue la cantidad De gente Que le pareció Que era razonable Tener una opinión Humana Frente a una familia Y frente a unas personas Segundo Frente a las críticas Que pueda haber Yo tal vez diría Dos cosas Uno Todas estas han sido Decisiones judiciales Que siempre No solo se respetan Sino se Acompañan Las decisiones judiciales No son si a uno le gustan O no Sino se cumplen Y esa ha sido Mi obligación Mi actitud Y mi compromiso Siempre Así que respeto Total por Cualquier decisión judicial Ya si no le gusta Eso es irrelevante Son las decisiones judiciales Lo segundo El tuit se da Consecuencia de una decisión Judicial De un juez americano Y insisto A mi si me parece Me pareció bien Que una familia Se pudiera reunir Lo digo con franqueza Algunos de los críticos Que me encontré Frente a esto Son los mismos Que les parece Muy razonable Que nos movamos rápido Hacia una reconciliación nacional Y que personas Que tuvieron delitos atroces Pues puedan integrarse En el marco de la paz Yo personalmente Creo que Qué bueno Que estamos avanzando En la paz Qué bueno Que hay todas estas posiciones Pero yo creo Que todo el mundo Tiene que ponerle Un poquito de humanidad De corazón A estas cosas Y poner un poquito De sentido de reconciliación De verdad Porque si no Pues vamos a seguir En más de lo mismo Embajador Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Estaremos muy pendientes De lo que pasa en Cartagena Con la reunión De todos estos líderes Empresariales El gobierno colombiano Y lo que pueda Derivarse de ahí Para el futuro Muchas gracias Alfred ¡Gracias!